Esta mañana, la directora de la unidad académica de la Escuela Normal Superior Marcos Astre, Elizabeth Llaudat. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días a todos. Gracias por haber venido. Sí, preferí venir porque me están rastreando y en realidad estaba, bueno, estaba complicada y tengo que volver a la escuela. Bueno, a ver, contanos, ¿qué pasa con los 400 pesos? Bueno, primero hay que aclarar muchas cosas, porque acá se están diciendo cosas que no se entienden y la gente no sabe porque tampoco se acerca a preguntar. Creo que es una falta de comunicación, primero. La cooperadora, la asociación cooperadora, la componen padres, de los cuales han hablado varios en las distintas redes, aclarando cómo es. La plata no la manejan los docentes y ya en el mes de octubre, la cooperadora decidió cobrar una cuota anual de 400 pesos. ¿Esto por qué? Porque luego de varios debates que no se recaudaba porque por mes nadie va a pagar, porque es así, porque nos olvidamos, hasta yo como mamá me he olvidado muchas veces porque yo tengo mis dos hijos en la escuela Marcos Astre y soy mamá y directivo. Entonces, se decidió hacer una cuota anual. Hemos puesto cobradores, no hemos tenido suerte, año tras año, hasta se han quedado con la recaudación. Entonces, preferimos cobrarlo en la escuela. Pero bueno, cuesta que se acerquen a la escuela. Entonces, el momento de la reinscripción o la rematriculación es cuando el papá se acerca y es a donde ahí se le solicita la colaboración. Pero no es que se le cobra para inscribir al chico. ¿Y por qué en los comunicados, por ejemplo, llega, de alguna manera, a los padres, que aquí me enviaron uno, que dice que para realizar la reinscripción, para el año siguiente, deben presentar la planilla de inscripción con datos actualizados y los 400 pesos por pago anual de cooperadora? Pero es a modo de información, pero no es que es condicional. Está bien, pero yo lo leo así y digo, bueno, tengo que llevar los 400 mangos, si no, no me lo inscriben. Nadie se quedó sin inscribirse. Nadie. Eso es mentira. Hay muchas mentiras. Nadie se quedó sin inscribir. Es más, esta señora que subió el video, cortó el video, donde se le toma la inscripción. ¿Qué es lo que hay en ese video? Te digo la verdad porque no lo vi. Está la vicedirectora de la secundaria atendiendo a una mamá de que no le habían querido tomar la inscripción por los 400 pesos que no tenía. Que en realidad los tenía, pero no los quería pagar. Es otra cuestión. Eso lo decide cada papá. Y le explica que es una orden de la señora directora institucional. No es una orden mía, no es una orden mía. Esto quiero explicar. La asociación cooperadora está compuesta por todos por papás. Son ellos quienes administran y dictaminan cuánto vale la cuota, cómo se cobra la cuota, etcétera, etcétera. Después yo, como directora institucional, soy la asesora de la cooperadora. Por lo tanto, la intermediaria entre la cooperadora y los distintos directivos de los niveles. Por eso yo les comunico a las directoras cuál fue la resolución de la cooperadora. Entonces, en el video ella dice así, es orden de la directora. No, no es orden mía. Es de la cooperadora. Y esto ya fue informado en octubre. Si ustedes buscan en las redes sociales, está muy clarito el comunicado donde dice que se cobrará una cuota anual de 400 pesos y ¿para qué? Porque mucha gente pregunta ¿para qué? Para todo. El Estado no nos paga nada. Es así. Nos guste o no nos guste. Son las escuelas que tenemos. No, claro que no lo veo bien. Pero yo estoy cansada de pedir y pedir y pedir. Y no me dan nada. Ahora, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque digo, si seguimos con esa concientización, digamos, de que nosotros con la cooperadora, con las asociaciones de fomento, etcétera, tenemos que suplir el rol del Estado, vamos terminando entre todos pagándonos la educación, los suministros para el hospital, a la policía se va a pagar la nafta o se van a comprar, no sé, los botines porque no se los mandan. Es una locura. Es una locura, sí. Pero esa sí es la realidad que tenemos. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es más, por ahí escuché, yo no tengo ninguna ideología política. Pero bueno, estos dos últimos años hemos tenido más ayuda porque nos han arreglado el edificio histórico que hacía años que nadie lo arreglaba y pudimos habilitar dos aulas más para los chicos. Recién con este gobierno. Pero antes y en las cuestiones cotidianas no tenemos ayuda. Esa sí es una realidad. Pero Consejo Colar tampoco tiene la culpa. Tampoco, porque tienen buena predisposición. Ellos te atienden, te escuchan, pero tampoco tienen el dinero. Yo te quiero explicar todo lo que se hace. Desde limpiar los techos, porque si no se te llueve, se te inunda toda la escuela, porque se llenan las canaletas de hojas, hasta arreglar los inodoros que pierden, cambiar un vidrio, pagar la alarma, porque nos vivían robando, entonces tuvimos que poner un servicio de alarma, pagar el SEM para atender a todos los chicos. Y paguen o no paguen la cooperadora, se atienden a los chicos. Y eso lo saben muy bien los papás. La verdad que esto es más cizaña de unos pocos. Porque lo que se hace en la escuela es increíble todo lo que se hace, con la poca plata que entra. Decime, algunas cosas que anoté de lo que comentó hoy uno de los papás a la mañana. Que si no pagan, quedan pendientes. ¿Cómo pendientes? Para la inscripción. No, no, no. Nadie queda pendiente. La inscripción es compleja en sí misma. Cuando es rematriculación, que pasan de primero a segundo, de segundo a tercero, tienen su vacante, porque ya son alumnos de la escuela. Se hace una rematriculación para actualizar los datos y demás. Porque año tras año cambian los datos desde los teléfonos, las direcciones, desde la salud de los chicos. Porque la planilla incluye la salud de los chicos. Eso se hace todos los años. ¿Sí? Y no queda nadie afuera. ¿Cómo va a quedar alguien afuera? Un alumno que es alumno de nuestra escuela nunca quedó afuera. No hay nadie que te venga y te diga fehacientemente. ¿A primer año? Los que ingresan a primer año. Que siempre es el más complejo, ¿no? Es el más complejo. Los primeros años son complejos. Los que pasan de la primaria a primero secundaria, todos entran. Porque son de la misma escuela. Todos entran. Nadie queda afuera. Y los que a primer año del nivel inferior me refiero. Cuando inician la escuela. Pasan del jardín a primaria. Los del jardincito nuestro pasan automáticamente. ¿Y los que vienen de otros jardines? Bueno, ahí es más compleja la inscripción. Porque primero están los hermanos, porque eso es por ley, por reglamento de escuela. Hay un listado de cómo seguir las inscripciones. Entonces, primero se anotan los hermanos de todo el establecimiento. Nosotros tenemos cuatro niveles. Y entonces muchas veces no quedan vacantes para chicos de afuera. Pero eso es una cuestión donde seguimos un reglamento. Están los hermanos primero y luego aparecen todos los chicos que no son del establecimiento. Y eso es por dirección de donde vive. Y entonces ya escapa de nosotros. Decime, también nos dijeron que les cobraban, por ejemplo, 100 pesos a los que están estudiando o que se reciben para retirar los títulos. A los títulos se les cobra, no sé si 100 pesos, pero se les cobraba algo porque nosotros teníamos que mandarlo por encomienda. Lo mandamos por la plata, que es carísimo, y después para mandarlos y para traerlos de vuelta. ¿Y quién lo paga si no? ¿Quién lo paga? No nos paga nadie las cosas. Y muchas veces los docentes ponemos plata en nuestro bolsillo. Muchas veces. Pero muchísimas veces. ¿Corresponde o no pagar los 400 pesos? El que quiera colaborar, que colabore. ¿Por qué esa era la gran pregunta esta mañana? Sí, pero eso depende de cada familia. ¿No es una obligación? No, nunca fue una obligación. Nunca. Nunca fue una obligación. Los comunicados, no sé, ese que me dejó de sí, quién lo envió, después mostrame quién lo envió, pero no. Mi comunicado que salió desde cooperadora... Ahora, ¿no crees que hay un error en algunos puntos de comunicación de la escuela? Puede ser, sí, sí. Es una escuela muy grande. Es una escuela muy grande. Yo te explico. Pero digo, vos que sos la directora de toda la escuela, el resto de los directivos, se supone que te debe informar que va a comunicar. Es que no me tiene que informar, tiene que transcribir lo que yo le digo. Entonces, ahí es donde evidentemente hubo un error de comunicación. Sí, sí. Es más, el video que subieron se nota claramente un desconocimiento, lamentablemente, que por error la vice-directora dice que es orden mía. Y no es orden mía. ¿Y los balances de la cooperadora, quién los hace? El tesorero. Ajá. ¿Y se presentan, se llaman a la reunión de padres, se dicen, mire, gastamos esto? Sí, por supuesto. Se hace una asamblea anual. Eso es todo. Hay todo un estatuto de la cooperadora. Y hay todo un control estricto de consejo escolar. Eso está todo en blanco. Hay libros diarios que se hacen de cooperadora. Eso, cualquier papá que es socio de cooperadora puede acercarse y un miembro de cooperadora se lo puede mostrar. ¿El ser socio, qué condición es para el padre? ¿El regularizar la cuota todos los meses? Y tiene que pagar. Ajá. ¿Cómo sos socio? Está bien, pero no, no, me refiero a que digo, no es que sos socio, te dan un carnet, te dicen, bueno, usted es socio como en los clubes, digamos. Sí, se le da un cartoncito. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Es como los clubes. ¿Y los padres concurren a esas asambleas? No. No. Los padres no concurren. Lamentablemente, año tras año, cada vez menos personas colaboran con la cooperadora. Son siempre los mismos. Gracias a Dios y aprovecho la oportunidad para agradecer el maravilloso grupo de cooperadora que tengo, que la verdad le pone el pecho muchísimo durante todo el año para hacerse cargo de la escuela. Porque ellos, desde pagarle a quien fue a arreglar, hasta averiguar, hacer la quermés, todo a pulmón. Y ponen mucho tiempo. Y son muy pocos los papás. Por eso, esta gente que habla, que no sabemos ni quién es, porque... Bueno, dice que ellos no quieren dar el nombre... Pecha y Leña Varadero. Dice que ellos no quieren dar el nombre porque tienen miedo a las represalias que ustedes pueden llegar a tomar con los alumnos. No, eso es escudarte en algo. Mentira. Mentira. Para nosotros la prioridad siempre son los alumnos, más allá de los padres que tengamos. No. Eso es mentira. Totalmente mentira. Eso es para no dar la cara. Simplemente. Simplemente. Yo le pido a quien... No sé quién es. Y después también vos nombraste Florencia... No me acuerdo qué apellido. Que dijiste mensajes, sí. Que corroboraba todo lo que decía. ¿Leíste en el... Ah, sí. Algunos de los tantos que han llegado. Bueno, que esa chica, sí, yo la conozco y es mamá. Que se acerque a hablar conmigo. Que se acerque a hablar conmigo. Porque no es así como ella lo plantea. No es así. Nada que ver. Lo que pasa es que, no sé, qué ha pasado en el medio. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Porque si hay alguien que no tiene para pagar, no tiene que pagar. Si van todo el año y casi nadie paga. Esa es la realidad. Casi nadie paga. Y a nadie se le da menos o más educación. Es que justamente eso... Se le prende o no un ventilador. Eso fue el primer comentario de la mañana. El hecho de una escuela pública, la condición para que un chico estudie, no pueden ser 400 pesos. No, es que no es condición. Acá hay un error. Y no es de comunicación, ¿eh? Es un error de... No sé. No sé. No quiero dar... ¿O tomás algo como que es algo contra vos? No sé si contra mí específicamente. Pero se han ensañado conmigo, sí. 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 Pero bueno, yo no lo tomo igual personal. Yo jamás tengo problema con nadie, ni los voy a tener. Ni los voy a tener. Si hay algo que amo es ser directora de la escuela Marcosastre. Y siempre estoy buscando mejorar la escuela. Y esto es una manera de mejorar también. Y fíjate que me estuviste llamando y no te atendí por teléfono. Vine personalmente. Doy la cara porque no tengo nada que esconder. Pero nada que esconder. No me gusta hablar de mí. No me gusta hablar de mí. Pero muchísima gente te va a decir quién soy yo. Y todo lo que hago por la escuela. Así que si querés llamar a otro porque no me gusta hablar de mí. Porque no creo que tenga que estar explicando quién soy. Porque estoy en una función y hago lo mejor posible para que la escuela esté bien. La escuela para los chicos. Después los padres sabemos que se complica la relación. La relación se complica. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, espero haber aclarado todo. No tengo ningún problema en volver, en volver a explicar otra cuestión. Pero quiero que quede bien claro que los docentes no administramos la plata. Es la cooperadora. Y están todos los libros para quien quiera acercarse los pueda ver. Gracias. No, de nada. La profesora Elizabeth Deudal, la directora de la unidad académica normal superior Marcosastre. Aquí en los estudios de la radio. Vamos a las noticias. Todo lo que pasa.